Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que abordemos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy en este programa seguiremos con el planeta Marte que tiene obsesiva a la raza humana. Misterios que se han ido encontrando a través de las fotografías mostradas por las sondas así enviadas por las diferentes agencias espaciales. Sigamos con esto aquí en twing.com. Aquí hay imágenes con mejor resolución pero hay como que se ha creado una efigie. Ahora le voy a mostrar un zoom sobre una supuestamente una efigie en Marte y como podemos ver esto es una foto bastante... esta es una imagen con bastante nitidez pero bueno podemos ver acá que hay algo que ha sido como tallado en la roca cortado hasta llegar aquí y ver esta parte que se asemeja a una efigie como una un camino de una cueva hasta llegar y que alguien haya tallado este efigie. Ahora voy a mostrar lo que sería la efigie ampliada que es esta parte. Vamos a correr el vídeo Entonces aquí llega el camino que viene desde arriba que mostré recién y esto es una efigie como si fuera Luxor en Egipto y bueno aquí se fue resaltada en rojo por esta página para mostrar que tiene una forma humanoide también que bueno las posibilidades que de que Marte haya sido el origen de nuestra civilización que al ver que Marte perdía su habitabilidad han encontrado formas de venir hacia la tierra y nosotros podemos llegar a ser sus ancestros es una teoría nada más. Bueno queridos exploradores de enigmas nada más por hoy espero les haya gustado el programa y les invito a que compartan este programa den like que suscriban al canal y nos vemos en el próximo viaje hacia los enigmas de los enigmas de otros mundos. Chau